Que pase pequeños gatitos, estamos en otro nuevo video de Minecraft Hoy os vamos a enseñar como se hace esta cuna Os diréis, ¿como? ¿una cuna? Pues obviamente es una cuna Duermes aquí, a ver, si puedo Duermes, luego al levantarte A ver si me acuerdo como se levantaba Te pones en shift Y ya estás en una cuna Dame chupete, dame chupete Bueno, y nuestra amiga nos va a enseñar como se hace esta cuna Y luego la haremos en mi pantalla Espera, primero decimos... Espera, antes di los materiales que vamos a necesitar Una escalera, unas escaleras de abedul Losas de abedul Trampilla de madera Y una cama Pues eso va a ser los materiales que vamos a necesitar A ver si como se hace y todo Cogemos Bueno, rompemos dos bloques Ponemos uno aquí Bueno, una escalera así Y otra así Así Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo por mi pantalla Mira Rompemos dos bloques Luego ponemos una escalera de abedul Y aquí Cuántas losas, una Ponemos así, a ver si me sale Y así Ahora rompemos aquí Ahora rompemos aquí una Y aquí ponemos una cama He roto dos para caer Para mi sea más sencillo Ponemos aquí una trampilla Y aquí ponéis Espera, a ver Se me deja Ya, ponemos otra así Oh, ahí Esto no me sale Otra aquí Que a ver Si me sale Así Otra Ahí Vale, otra aquí Y otra No la abráis Y aquí Ya la tendemos Nos metemos aquí Nos levantamos y Dame el chupete Dame el chupete Soy un bebé Dame un chupete Es una palanca El chupete es una palanca Sácame de aquí Tienes que levantarte De la palanca Ya lo sé, ya lo sé Bueno, saltar Saltar Ya lo sé Hablo como si estuviera interpretando Interpretando Yo ya tengo el chupete Dame el chupete Necesito chupete Un besito de agua O un cubo de leche Me hará inspección Esto me ha tenido que sacar Yo el chupete A buenas horas llega El chupete Bueno, a mí no me ha llegado Ojo de leche Leche Bueno, pues esto ha sido el video de hoy Espero que os haya gustado Hasta la próxima Adiós Y adiós Voy a enseñar Como se sale aquí Antes de cortar el video Bueno Y decidme en los comentarios Que video queréis que haga Bueno, hasta la próxima Adiós Mínimo 10 likes Hasta la próxima Adiós Adiós